Siguiendo la enseñanza del libro de Apocalipsis y hoy estamos estudiando el capítulo 11 de Apocalipsis. Dios es grande, Dios es poderoso y nos está entregando cada detalle, cada revelación de lo que está en ese libro para que entendamos los tiempos que vivimos y también entendamos lo que va a ser el Señor para estos tiempos. Queremos leer la palabra con la reverencia que la tiene el Señor. Gracias, Padre. Apocalipsis 11, 1 al 14, que será lo que estudiaremos hoy. Entonces me fue dada una caña, dice la palabra, semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Wow, esto es poderoso. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa, 42 meses. El 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días con vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deberá morir el de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lleva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es poderoso. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitan que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entero, en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron, lo vieron. O sea, se levantaron luego de los tres días y medio. El 12 dice y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subite acá. Y subieron el cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dijeron gloria a Dios en el cielo. El segundo hay pasó, he aquí. El tercer hay viene pronto. Esto es poderoso porque cada vez que estamos estudiando cada capítulo, nos estamos dando cuenta cómo el Señor nos revela, nos muestra en cada detalle de lo que está pasando, las cosas que tiene para nosotros, las revelaciones que tiene para nosotros. En el día de hoy estamos hablando del templo y de los dos testigos, que son los dos profetas de los últimos tiempos que mandará el Señor con aquella palabra que iba siempre de dos en dos. ¿Se recuerda en Lucas que iban de dos en dos? Porque muchas veces uno no le ponen mucha atención o no entienden el proceso, pero o de pronto pueden haber mentido. Pero cuando hay dos aún como testigos hay más credibilidad. Por eso el Señor no se conformó para estos tiempos con un testigo, sino dos testigos. Y esto es parte de este preámbulo que hablaba el domingo pasado del preámbulo que Dios hizo antes de tocar la última trompeta del Señor, que tocan a través de los ángeles. Y me llama mucho la atención porque al mismo Juan le dice al Señor que profetice sobre las naciones, que fue el final del capítulo pasado, que profetice sobre las naciones. Sonó solamente los testigos, al mismo Juan le dijeron, Apocalipsis 10.11, que fue el capítulo anterior, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos nacionales, lenguas y reyes. Tremendo. Apocalipsis 11.3, que estudiaremos en el día de hoy, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días vestidos de silicio. ¿Qué es el vestido de silicio? Es el vestido que ellos usaban para el duelo. O sea, el duelo, yo me imagino que el Señor a este punto manda estos dos profetas, porque los que no se quieren arrepentir, el Señor se llena de tristeza. Cuando Dios te habla de todas las maneras, nosotros como padres, cuando le decimos a nuestros hijos, mira, no camines por aquí, no camines por allá, no hagas esto, no hagas lo otro. Y empezamos a darle consejo a nuestros hijos. ¿Y qué dicen nuestros hijos? Pero, ¿qué? Tremendo es mi papá o mi mamá. No se cansa, es intenso. Porque siempre nos van a ver intenso cuando queremos corregirlo por el camino del bien. Déjame decirte, padre o madre, que estás aquí o que estás escuchando en las redes sociales, Dios te manda a estorbarle el camino de tus hijos. Dios te manda a que seas firme en tus convicciones con Dios y estórbaselo, porque sabe qué va a pasar si no se lo estorba. Se van a caer y se van a perder. Y eso es lo que pasa. Entonces se lo estorba la ley y terminan en otra historia. Así que el Señor en esta historia, después de tantas cosas en estos 10 capítulos que hemos estudiado y cómo Él le habla al pueblo y le dice al pueblo, Él es un papá maravilloso, un papá que quiere decirle a sus hijos, miren, sálvense, caminen bien. Sin embargo, ¿qué pasa? A estas alturas ya les mandan dos profetas para que le hablen ya más claramente al pueblo y cogen y son estorbos permanentemente en todas las naciones, en todos los lugares donde ellos van. 1260 días. Comienzan a hablar tres años y medio, 42 meses, dándole rejo de una manera sana, aparentemente. Pero es dándole rejo diciendo, mire, caminen de esta manera, hagan las cosas de esta forma. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando nos están siendo intensos y diciendo cosas y diciendo cosas y nosotros haciendo otro tipo de cosas? Como pasa con nuestros hijos. Le cogemos rabia a la persona, le tenemos desprecio a la persona, no la queremos aceptar a esa persona. Y esto fue lo que pasó con estos profetas. No lo querían aceptar, les tenían rabia, les tenían odio, no los querían ver porque ya estaban cansados de la intensidad de ellos. ¿Y para qué era la intensidad? Para que se salven. sin embargo, querían caminar. Por eso a mí me llama la atención cuando en estos versos hablan de Sodoma, cuando hablan de la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? Interesante, ¿verdad? Yo se los dejo ahí para que la atiendan porque está clara. Las ciudades que verdaderamente hoy día están fuera de control, los países que hoy día están fuera de control. ¿Cuáles son todos los países que están fuera de control? Los que no están con Dios. Y aunque el hombre que esté de presidente o el congreso o el país que esté bajo un régimen cristiano totalmente, vamos a ponerlo así, el pueblo no lo está. Pero los otros días entrevistaron un presidente y dijo, ¿pero yo qué hago? Si el pueblo quiere otra cosa. Es verdad. El problema no está en una persona, el problema somos nosotros. Y es lo que pasa en estos últimos tiempos también. Y los testigos dele y dele y dele y dele. Entonces lo aprendieron a odiar. Por eso más adelante cuando los mata aquel que subió del abismo, se recuerdan en uno de los capítulos anteriores que el Señor permitió abrir las compuertas del abismo, o sea, del infierno mismo, para que salieran las langostas, o sea, salieran todos los demonios que hoy día no están en la tierra, porque ya tenemos bastante. Imagínense si salen esos. ¡Guau! Para esos tiempos, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sale aquí, en este capítulo, algo interesante, que sale el demonio propio, el verdadero, aquel que le hablaba que era el cuerno chiquito, ese cuerno que mataba alrededor de los, a los otros. Ese demonio es el anticristo. Que les voy a preparar un mensaje nada más para Él, para que entiendan ese mensaje. Ahora, en este capítulo podemos entender muchas cosas que Dios nos entregó. Entonces se hacen preguntas, ¿quiénes son esos dos testigos? ¿Quién es? Unos dicen Elías, Moisés, otros dicen Enoch, otros dicen una cantidad de cosas, pero el Espíritu que existía para la época que llegó Jesús, el Espíritu de Elías que estaba ¿en quién? Juan Bautista. Es el mismo Espíritu que para estos tiempos que anunció a nuestro Señor, es el mismo Espíritu que para esos tiempos estará en esos testigos. El Espíritu de Elías. A veces no es la persona en sí que venga, sino el Espíritu de la persona que está en esa persona nueva, Moisés, también. Y a mí me llama la atención este capítulo porque da una semejanza con estos dos testigos, si se dan cuenta mueren. Son matados por aquel que sale del abismo, como dice la palabra ahorita, hablábamos. Aquel los coge y los mata. Y una vez que los mata, caen. Y dice que los exhiben en la plaza del pueblo. Y que los exhibieran para que se pudrieran. El problema está que lo mismo pasó con Jesús cuando llegó a la tierra. ¿Verdad? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo iban a matar. Primero lo anuncia su primo, ¿verdad? Juan Bautista. Como testigo fiel de lo que iba a pasar. Pero luego lo matan. Pero resucita el tercer día para la salvación de todos nosotros. Gloria a Dios. Y en estos tiempos finales, en los tiempos que van a pasar de esta parte final de la gran tribulación, va a pasar algo parecido. Manda un dos testigos nuestro Señor. Pero Dios permite que los maten. Y que los tiren en la plaza para que se pudra. Para que el anticristo o la misma bestia crea que ganó como cuando Jesús murió. Creyó que ganó y estaban cantando victoria en el infierno, en el abismo. Pero no supieron que lo que pasaba era para ellos malo. ¿Por qué? Porque en vez de que tener victoria tuvieron derrota. Porque les quitó todos los que habían muerto antes de Jesucristo. Y cogió las llaves del infierno y las sacó a todos los que estaban perdidos. Hoy estos dos hombres mueren y están exhibidos en la plaza. Esto parece una película de ciencia ficción, ¿verdad? Yo me puedo imaginar esta historia. Y lo exhibe en tres días. Dice la palabra y textualmente sucederá. Y eso al tercer día estos hombres resucitan por el poder que hay en el Señor para exhibir públicamente al anticristo que no tiene más poder del Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando se levantan, así como Jesús subió en una nube y fue llegado hasta la nube y le dijeron a aquellos que estaban viéndolo, ¿qué hacen mirando para allá? ¿Se recuerda? esperen más bien el regreso de nuestro Señor en el caballo blanco. Poderoso, ¿verdad? Ellos dos testigos cuando mueren, después de hacerle dele y dele y dele a toda la humanidad, ya el Señor había hecho con ellos. Y el propósito para que llegaron a la tierra se había cumplido. Ellos cumplieron con su compromiso, pero el Señor ya no pudo más y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaron. Me los llevo. Porque ya recuérdense que para esos tiempos el Espíritu Santo no está aquí en la tierra. Recuérdense que para esos tiempos ya la iglesia fue raptada. Para el capítulo 4, ¿se recuerda? Ya la iglesia fue raptada. Si ustedes no han llevado la secuencia, yo los invito a que entren en YouTube y metan desde el primero hasta el 17, que fue el domingo pasado y es la secuencia del libro de Apocalipsis que estamos estudiando hoy o todo este tiempo. ¿Qué pasó? Que se los llevó a los cielos y en la nube se fueron. Interesante, fue exhibido públicamente que no tiene el poder que hay en el poder del reino de los cielos, que es nuestro Dios. Entonces, volvamos nuevamente a la palabra. Ahora, me adelanté un poco porque me emociono cuando veo esta historia tan hermosa. Dice, mediación del templo. Apocalipsis 11.1.2 que les hablé ahorita. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se midió y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los dos que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y lo hoyarán la ciudad santa 42 meses. A mí me llama la atención por qué el Señor no quiso medir el resto, nada más el lugar santísimo, ese lugar especial, el templo. ¿Y por qué va a medir a los adoradores? Entonces, acuérdense que la iglesia ya no está. Están simplemente los judíos de la época y la gente, estos que están evangelizando para decir, viene más persona. De pronto el Señor tal vez está tratando de mirar verdaderamente cuánta gente verdaderamente quiere arrepentirse para esa época, todavía quiere hacer algo más. Sin embargo, nada hay cucas, nada. Eso es un dicho de Colombia, no lo malinterprete. Es posible que el ángel fuerte del capítulo anterior sea quien sigue tratando a Juan. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoren en él. Fíjense algo, el libro de Apocalipsis, Juan estando en la isla de Pasmo, más o menos para los años alrededor del 90 después de Cristo, ¿verdad? Él escribe este libro y empieza al Señor a revelarle todas las cosas que está escrito aquí y que nos está revelando en todo este tiempo. Él no sabía qué iba a pasar y que el templo iba a ser destruido. En el año 70 después de Cristo, vino esa visión a él para mostrarle todas las cosas de lo que podían pasar o de lo que iban a pasar en un futuro, porque acuérdense que Apocalipsis tiene tres tiempos, para que lo entiendan, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Tú tienes que entenderlo en los tres tiempos, porque hay cosas que ya pasaron. ¿Recuerdan cuando Jesús en aquel sermón del monte nos habló que sería destruido el templo y en tres días hay una connotación que él mismo era el templo, ¿verdad? Y que se resucitaría al tercer día. Físicamente también sucedió que en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido en una masacre impresionante que hicieron los romanos. Destruyeron el templo, destruyeron todas las cosas que estaban en el templo, hubo una masacre, murieron millones, dos, tres millones, fue una cantidad impresionante. Yo les hablaba tiempo atrás que cuando los caballos chapoteaban en el lugar del escenario de la guerra, llegaba hasta la rodilla de los caballos la sangre chapoteándola. O sea, era fuerte lo que había pasado para esa época. Sin embargo, fue destruido el templo. Nosotros estuvimos hace un par de años en Jerusalén y pudimos ver parte de las murallas del templo unos cuantos metros debajo de la tierra. En un área donde estaba la muralla del Muro de los Lamentos que quedaba, ¿verdad? Porque fueron construidas nuevamente sobre las murallas y volvieron a ser las murallas de Jerusalén. Pero tú puedes llegar al fondo donde todavía queda una piedra grandísima, donde estaba el templo, o sea, el área sur del templo. Por eso los judíos creen que pueden edificarlo el tercer templo para los últimos tiempos. Inclusive ellos, los ortodoxos, ultra-ortodoxos, radicales, están con todo el dinero que les llega, tienen todo preparado, prefabricado, organizado para volver a hacer el templo. El problema es que el templo no lo pueden hacer ahora, porque si lo hacen ahora es una guerra mortal. Porque el problema está que ahí, donde está el templo, está edificado. El templo, le hablo del templo de Salomón, porque fíjense, el templo de Salomón fue destruido y luego hicieron nuevamente el templo, Herodes, en época cercana de Jesús, y fue destruido ese segundo templo en el 70 después de Cristo, para que vayas entendiendo. Pero, ¿qué pasa? Que para los años 70, después que este personaje destruye el templo, para el año 137 más o menos, los árabes poseen el área y aún cambian la ciudad y el nombre del área, del territorio, a lo que llaman hoy Palestina. Palestina es un nombre puesto en el año 136 después de Cristo, cuando destruyen el templo verdadero. Más adelante, para los 600, construyen un templo ellos. Porque muchas veces el enemigo es feliz haciendo cosas diferentes, perdón, haciendo cosas semejantes. Y donde estaba el templo de Salomón, en esa meseta, en esa área, construyen el domo, el templo de la roca. ¿Sí entienden? Ahora les voy a explicar un poquito de eso para que puedan entender por qué la medición de Dios en el templo, por qué es que mide, por qué es que toda esta historia. El templo, o sea, el domo o la cúpula de la roca, así se llama. Ellos construyen esto, después fue por un terremoto en los 1015, por ahí, se destruye y vuelven a armarla. Ellos la construyen en los 600, la reconstruyen en el 1015. Después el reino otomano le hace otros trabajos, haciéndolo un poquito más moderna, más bonita. Ahí, supuestamente Mahoma ascendió a los cielos, imagínense. ¿Y en qué ascendió Mahoma a los cielos? En un caballo blanco. Cuando el Señor Jesús viene en el caballo blanco, el verdadero rey de reyes a hacer, porque es que Mahoma, ese que ellos dicen, aunque son religiones monotaístas, no es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Ellos hablan de Dios. Mahoma ascendió a los cielos, dice la historia, que ascendió a los cielos junto con el arcángel Miguel. Toda una historia hecha por hombre. Y ese es uno de los lugares más santos de la religión islámica, uno de los lugares poderosos de esa religión. Aunque no es una mezquita propiamente, porque en el tiempo de los vicentinos, los vicentinos cogieron e hicieron una iglesia católica ahí. Yo quiero mostrarles el templo. ¿Lo tienen ahí? Para que lo vean los que no han ido a Israel. Israel, fíjense ahí. ¿Sí se ve? Eso es algo, ese es el templo. Ese es donde estaba, donde está hoy, el lugar donde ellos más sagrados de los islámicos. Al lado está una mezquita. Pero bueno, no es mucho para hablar sobre ese tema ahora. En la parte norte, o sea, la parte sur, es donde supuestamente estaba el templo. ¿Por acá? En la parte sur es donde estaba supuestamente el templo de Salomón. Por eso cuando habla la palabra que los gentiles de esa época estarán afuera, aquellos que estarán, porque supuestamente, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Posiblemente será dividida esa área. ¿Verdad? Y el templo de Salomón será construida para acá, para acá esta área, ¿cierto? Y los gentiles quedarán afuera. Para que más o menos tengan una idea. Porque si destruyen esto, es una guerra acampal que se formará. Porque ellos a Mahoma lo tienen como el Dios grande y poderoso. Y que, es más, le voy a mostrar la roca. ¿Por qué se llama la cúpula de la roca? ¿Tienes un slide? Esa es la roca que está dentro del templo y que ellos adoran. A una roca. Pero lo interesante de esta historia no es eso, sino que en ese lugar, en ese espacio, supuestamente, los historiadores hablan que ahí nació el mundo. Los historiadores del área judía hablan que ahí nació el mundo. que ahí el hombre Abraham sacrificó o fue a sacrificar a su hijo. Isaac, ¿se recuerdan? La historia de que en ese lugar fue donde fue a sacrificarlo. También hablan que en ese mismo lugar fue donde, estamos hablando del área judía. También dicen que en ese lugar fue donde Jacob, caminando, huyendo de su hermano, se quedó dormido, dice la palabra, sobre una piedra. Y durmió y soñó que estaba viendo una escalera que subía al cielo y ángeles subían y venían, ¿verdad? Y él decía que ese lugar verdaderamente es la casa de Dios, puerta del cielo. Fueron las palabras exactas que él dijo, puerta del cielo. So, es un lugar muy importante para las tres religiones monoteístas que hay. Nosotros los cristianos, los islámicos, musulmanes y los judíos, porque muchas cosas pasaron ahí. Los musulmanes dicen que ahí fue, que no fue Isaac, sino fue Ismael, su primogénito, el que Abraham fue a sacrificar. Fíjense todo un revolú que hacen de la historia para verdaderamente dañar la verdadera historia de lo que Dios quiere hacer. So, ellos, ahí construyeron la roca y ahí la religión o el judaísmo igualmente hicieron el templo de Salomón en los tiempos, porque el que le da la revelación el Señor es a David y le dice que le construyera templo y le organiza toda la historia al rey David. Dicho sea de paso, también en el mismo lugar, en ese mismo lugar. Todo fue una revelación del Señor para ellos. Hasta las medidas del templo, ¿se acuerda que le dijo cuando le reveló a Salomón, a David, qué cantidad eran las medidas aquí y allá del templo, todo exactamente como iba a ser. El problema está que el lugar santísimo del templo es donde está en controversia y que dicen que está ahí debajo. ¿Sí entienden? Y ese lugar ellos ya lo descubrieron y saben exactamente de dónde está, pero no como el lugar santísimo para los judíos, nadie puede entrar, sino el sumo sacerdote. Ellos están organizando todo. De hecho, ellos quieren volver para estos tiempos finales, ellos quieren volver primero a reconstrucción del templo, segundo, hacer el culto sacrificial, tercero, con toda la vestimenta como lo hacían anteriormente. Ellos sacrificaban un ternero, un ternero, una vaca, ¿verdad? Color rojizo, para que lo entiendan. Esa vaca desapareció por siglos y resulta que para estos unos cuantos años atrás, 2000, para los 2000, 2002, apareció nuevamente color vermejo esa vaca. ¿Sí entiendes? y la tinta y la tinta con que se hacía el efot, todo la vestimenta en oro y demás que cuesta un dineral, ya la tienen también, supuestamente los grandes ortodoxos, ellos creen en eso. También era un animal que estaba en el mar y que apareció y ya han hecho la tinta. Eso ellos tienen casi todo organizado. La gente dice, ¿cómo pueden organizar un templo en tres días o en tan poco tiempo? Es que ya lo tienen todo prefabricado, ¿cómo hacerlo? ¿Me entiendes? Ustedes ven cómo hacen un edificio rápido acá ahora, con todo prefabricado vienen las crúas. Supuestamente, dicen, los historiadores y los que están creyendo en toda esta historia que eso sucederá. Entonces, estamos hablando de un lugar santo, un lugar sagrado en que están dos de los rivales grandes en conflicto en esa área. Las excavaciones y todo lo que han encontrado se da a que ese lugar está ahí y que supuestamente de toda la historia han llegado al lugar exacto que es la parte sur del templo y ahí construirán el tercer templo. ¿Verdad? Y que los gentiles tendrán de ahí para afuera. Obviados. Ya, por eso no se meterán supuestamente con esto. Es historia, no se sabe, es posible, pero para los seguidores de Mahoma creen que no va a ser así y ellos creen que su templo no los destruye nadie porque más es religión que realidad. El problema del mundo es que se somete a una religión y la palabra religión realmente es inventada por el hombre. Nosotros no seguimos una religión aunque estemos encasillados. a Jesús no lo encasille en una religión. No lo puedes encasillar porque Él es más grande que todo eso y no lo podemos comparar con un Mahoma ni un nada de esto porque todos tienen tumba pero nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día y no tiene tumba para la gloria de Dios. Yo no sé si ustedes entienden esto. Guau. fíjense que esto sucederá vean lo que dice Segunda de Tasselonicenses capítulo 2 3-4 en Reina Valera número 60 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición y yo quiero decirle esto porque supuestamente todas estas historias que les acabo de echar cómo podrán hacer el templo si esto va a formarse un problema lo hagan donde lo hagan porque es que no quieren a los judíos por ningún lado menos esa gente es una pelea de siglos que tienen entre primos y no los van a querer entonces el único personaje que puede unir toda esta historia es ese que sale del abismo el anticristo ese es el único personaje que puede organizar a todos esta parte islámica y decirles y convencerlos de que si se puede sin el apoyo de este personaje era imposible por eso él más adelante habla la palabra porque apenas estamos comenzando toda esta historia hemos venido haciendo cositas pero entre manos nos vamos profundizando en el libro de Apocalipsis vamos a enriquecernos más de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar dice que el único que lo puede hacer es ese cuerno pequeño y dice para adelantarles un poquito dice que en esta última etapa de los tres años y medio él se revelará y se sentará en el trono hoyará ¿verdad? y eso es lo que habla la palabra de la apostasía grande que habrá en el mundo porque el hombre se creerá Dios se creerá Jesús y ocupará el trono apagará todos los utensilios dañará todo lo que esta tradición judía tiene hay un rey que existió casi unos cuantos 70 años tal vez antes de Cristo Antíoco este rey hizo lo mismo y puso en lugar de donde estaba el lugar santísimo puso un cerda una cerda un cerda para que entiendas para adorarla eso es lo que llaman en la historia esa apostasía grande que hizo él la abominación desoladora porque era una abominación lo que hizo y que esto se repetirá en estos tiempos cuando él haga este desastre en el templo porque es templo hecho de hombre el problema es que nosotros somos parte del templo de nuestro señor y lo tenemos en nuestros corazones a través del espíritu santo de dios pero cuando nos vamos todos quien queda si ve todo humano todo humano y ellos crean el templo humanamente el anticristo los apoya y en estos últimos tiempos organiza todo lo que les acabo de decir y que va a pasar eso es lo que habla la palabra de la abominación desoladora para que lo vayan entendiendo dice el 4 el cual se opone y se levanta contra todos los que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios eso es segunda etrasalonicense 2 3 4 para que lo entiendan Joel hace esta historia el anticristo convirtiendo este momento en una abominación desoladora que habla Daniel cuando hablemos de las 70 semanas de Daniel se van a dar cuenta de esta historia dice Daniel 9 27 y también lo habla Mateo y por otra semana confirmará el pacto con muchos el anticristo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda es supuesto entonces que si reconstruirán este templo y volverá nuevamente el sacrificio y dice después con la muchedumbre de las abominaciones que hace el anticristo vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Mateo 24 15 dice por tanto cuando veéis en el lugar santo abominación desoladora de que le habló el profeta Daniel el que lea que entienda esto es tremendo porque son cosas que van a pasar a aquellos que se quedan y todavía se quedan y Dios quiere hacerles algo sin embargo el que no se quiere arrepentir mi hermanito querido no se arrepiente y muere como está Daniel 11 31 dice y se levantarán de parte de su parte tropas de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y le quitarán el continuo sacrificio y podrán la abominación y pondrán la abominación desoladora o sea el templo agarrado por el anticristo Daniel 12 11 dice y desde ese tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días o sea los tres años y medio para que entiendan un poquito les voy a adelantar algo de lo que es la tribulación la tribulación de los últimos tiempos que habla Daniel es siete años verdad en los cuales tres años y medio son el engaño hablarán que vendrá un hombre como este hombre con mucho una labia espectacular mucho carisma y enredará todo el mundo dicen que vendrá de Europa dicen otros dicen de una cosa otros dicen otra cosa lo que verdaderamente están hablando la mayoría de los historiadores y teólogos es que viene de la tribu de Dan acuérdense de las doce tribus una de las tribus el único que le dijo maldición fue a la tribu de Dan serás como serpiente del desierto esto es poderoso por eso creen que es de ahí donde vendrá porque tiene que ser judío enrasado con que no será pero el problema está en que tiene que ser de ahí y algo tiene que tener para poder convencer a los islámicos y poder hacer paz en la tierra porque esos tres años y medio serán de paz de tranquilidad el único que trae la paz en el mundo se llama el príncipe de paz nuestro señor jesús para siempre él trae una paz ficticia una paz para que crean y convencer al resto de la gente pero luego que hace en los últimos tres años y medio es lo que les estoy hablando a ustedes aquí hace la abominación desoladora o sea masacra el templo hace un desastre pero al final así le va entonces hay preguntas que yo les dejo a ustedes para que la tengan en sus mente enseña que el templo será reconstruido si o no habrá una marca para la destrucción el judaísmo y los que adoran serán evaluados espiritualmente cuando habla de contar cuando cuantos son los adoradores serán evaluados quienes quedan quien no indica que el templo o los que adoran en él serán protegidos física y espiritual mente si así que quienes son estos sigue la pregunta son los remanentes del pueblo de Israel si aquellos que verdaderamente estén adorando de verdad a nuestro señor por eso en el último caso dios estaría reconociendo como suyo aquellos que habían sido medido y se comprometería a cuidarlos esta última idea sería confirmada por un pasaje similar que está en el profeta Ezequiel en el antiguo testamento Ezequiel hablaba para estos tiempos en los capítulos 40 y 43 de esta historia de la desolación creo que hay mucho que hablar sobre esto y pienso que hablar de últimos tiempos que hablar de lo que pasará con el templo la reconstrucción y los problemas que tiene un solo mensaje no bastará pienso que hay muchas más cosas que ustedes deben de saber para que puedan entender aún en estos tiempos estos profetas de Dios que levanta para estos tiempos esos dos testigos lo que van a hacer para ellos y para la humanidad que cada día se pierde y que aunque caigan en filo de espadas serán llevados cautivos a todas las naciones las naciones de que se las naciones de que se